¿Qué pasa? ¿Es cierto? ¿Dos hay dos hermanos de ahí? O sea que habían dos reinas. Dos ejércitos. Ah, ¿qué pasó? Yo le pregunté dónde estaba el otro. Yo le dije que en una, en una, en dos. ¿Sabe, Kama? ¿Se acuerda cuando también íbamos a aquel padre? Nos sentábamos y contábamos un montón. Sí, sí. A mí me gustaba ahí porque... El roble. ...la llevaba mucha... ...la llevaba mucha... ...la separadora. Ahí podemos contar la historia. Pero eso era cuando hacíamos... ...la sandía, la milpa, el maicillo. Y vamos, nos sentábamos y aprovechábamos para huevonear. Porque era para huevonear. Pero eso era bien chivo. Ahorita no caen. ¿Van a contar esto de miedo está buena. No, ahí no. Está muy pelón. ¿Ahora le sembraron sandía ahora? Está muy pelón. Kama, si estando todos juntos, ¿eh? Kama, si estando todos juntos, no nos vamos a... Es que Chugar dio que iba a sembrarla y nunca la siembra. Ahí viene asistente, don Johnny. Hay una buena y una mala. Ah. ¿Cuál quiere ir primero? La mala. La mala. pero es que yo creo que no es pinchado sino que de la vez pasada que anduve como salte bastante entonces se le salió el aire si vamos a traer la bomba con esos solo aire necesita es que los de los impactos y siempre camina y probar porque yo digo que no está y se le quinta el cajita mejor lo hacemos con el ring jajaja si fuera en la cuerda así va, es cierto el chiquitín el loco lo hace cama las ideas de chiquitín no yo lo hago si me deja practicar un año la bomba la bomba la bomba hay en el cuarto de pollo ella y Alejandra vos tenés instinto si es que es de tubo no pero es que de los si se hubiera pinchado el tubo en el momento se hubiera desinflado ahorita si en el momento lo traía a usar ahorita de que ha estado guardado es que se desinfló por los impactos porque es que es de llevarla ya y echarla ya no hay la bomba solo la bomba para probar rápido en el guardo de compresores y vos ya se con la bomba no resuelve de llevarlo a poner un parche rápido sabe que además lo que también le digo aquí es que como ahí están unas llantas que no se ocupan como ahí están unas llantas que no se ocupan podemos hacer un columpio pero de llantas está bien pegado la bozada está bien pegado la bozada a donde? tengerecha este mire que bien pegado está ahí que bonito que se niembra está alcanzando es tengerecha hágale una pregunta en tengereche tengerecha donde está? tengerecha que estás haciendo ahí? pasándole el rato? en algunos lugares le dicen cotete tengereche me queres? no, tampoco es el banquistario ponete ahí alejandra te pareces ahorita con el gato por el amarillo quien soy? quien soy? tengerecha tengerecha chugar anda ponete chugar mire chugar ese es uno lugar digamos que es de la misma familia es un tindosagro es un tindosagro ahí va el tengereche no es tumba como acaban los tumbos cuando le meten la barriga hay pareja tengerecha ahí saltaba para que se haya quedado pegado sin la cara ahí tenemos que pasar tenemos que pasar sin caer hay como se relajan viejo y mire como salta ve allá cayó abajo mire ve y se dio una zambutida en el agua pero hay que sumergir Ahora falta que diga la vida, si las niñas, las niñas Es que duran ciertos tiempos en el agua Qué rápido Puro caminado de dicha Yo incluso corriendo ayer en la noche Acaba Entonces esperamos a Chistinho, qué onda Aquí no sería un columpio, pero de llantas De las que estaban allá en Guatemala En la rama de en medio Sí, es que aquí va a hacer bastantes juegos Y no nos fijábamos si era lazo o era... No, más para hacer de los que en Guatemala Aquí me doblé el pie y aquí me ha hecho granudo Camote, ¿y de qué vos? ¿Qué es el tendón? Este, aquel día... Este, aquel día... Este, el bobo, Chele, levantatelo otra vez, vos Miren, no es negra, negra no es B Es que el día dobla el pie y aquí me ha hecho, ¿y de qué me ha hecho? Yo también, ¿y de qué me ha hecho? Es que yo doy Chele, don Yoni ¿Por qué no losura las piernas? Ay, no Mira a la niña ¿Sí vos qué eres esa niña? Niña estunca, hija Niña estunca, tal vez Corre, 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 venga Corre, 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 corre Mira como hace la... toda la cosa Corre esta la tabla Chistín, ¿a qué no le pasas corriendo? ¿Y tal chugar todo lo que esté adelante? ¿Y tal chugar? ¿Y tal chugar? ¿Y tal chugar? ¿Y tal chugar? ¿El hombre va a correr? ¿Corre lo más que pueda chugar? Miren las salguitas de papi Paradita Amai, yo sí lo paso, comemos los higuitos Ni, 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 ni Está pinchado, ¿eh? Ay, qué chistín, tiene equilibrio Ay, 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 ay Ay, tiene equilibrio, tiene equilibrio Yo también pasé corriendo la vez pasada Pero así como chistín Así como chistín, ¿no? No pasa así Sí lo pasa ¿Los pasos sí? Vaya, vamos a hacer una cosa Esperate, zapo, 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 quédate ya Vamos a hacer cronómetro A ver quién lo pasa corriendo más rápido va cronómetro hola si lo ha pasado ahorita que le infle a son más rápida que chistinha te vive y tiene razón yo me voy a poner en la punta bueno estamos listos que más primero para te guardo te no pero es que hay que alguien cayó yo con esto voy a jugar o te la pues y el cronómetro la leandra en el otro vaya comenzamos ya quien va primero vaya uno dos tres ya corra mamá corra mamá a chucar nos ayudan así corra corren no que curra curra 21 40 te acordaste el tuyo espéreme uno dos tres 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 1 2 3 ya corre y corre más rápido más rápido más rápido 16 segundos 17 18 21 53 1 2 marica no he contado como está más altas 1 es que antes aquí estábamos 1 2 3 ya aparte la gladi y ahora está cocinando pero me que no lo puse un chicle quería ahorita el carrito y mirá viniendo aquí en la sol y en la boca y adónde más no porque uno yo le puedo dar un besito y yo quería hacer un video y adónde estaba vos es que yo estaba ya solita viendo que ana me dijo que viene y que y no me conteste el mensaje y yo iba a ser así de para ver cómo y no pude jonathan no pude la evidencia en las cámaras en las cámaras no porque no porque no venían aquí aquí venían ellos y nos vieron vaya le voy a contar dice la gladi que la fátima y el diablo venían besándose en la boca por todo el camino en el carrito y después lo niegan después lo niegan fue la chistín te la bajaron chistín tu amigo semejante desgraciada anda bajando el chistín y a la y a la joana y allá la chula está listo armando no está listo vaya 1 2 y 3 3 3 no regresamos siguiente video guardate solo se lasen al pobre solo se lasen al pobre